estamos revisando este dispositivo reconocimiento facial con detección de temperatura de la marca vision este modelo en específico es una solución plug and play que viene ya armadas y tal cual lo estamos viendo con su cámara el dispositivo en sí con su pantalla touch ya viene en este pedestal así como lo vemos tal cual así lo sacamos de la caja ya todo armado viene su cable de alimentación incluido este viene también en la caja lo único que hay que hacer es conectarlo y presionar ese pequeño switch para encender el dispositivo tiene también sus entradas y salidas de alarma salida wigan etcétera la del relevador para la apertura de puerta su puerto lan por supuesto para conectarse a la red aquí vemos algunos de los arneses que viajan hasta la parte de arriba y cuál es la función de este dispositivo pues es una rápida implementación para un sistema de control de acceso con medición de temperatura como vemos aquí en la pantalla ahí me está haciendo la validación ya estoy dado de alta me mide la temperatura rápidamente y me deja pasar yo estoy añadiendo por aquí estos leds para mostrar cómo cómo mandaría un pulso cómo se estaría abriendo un torniquete por ejemplo de tal manera que cuando me da el acceso correcto pues se apertura en color verde este dispositivo es totalmente touch con su pantalla también nos puede hacer la validación del cubrebocas por supuesto que es una una importante función voy a cambiar aquí los parámetros de temperatura voy a decirle que la 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 temperatura mayor a aceptar va a ser de 35 por ejemplo para forzar una alarma sí entonces ahí me dice que tengo una temperatura por lo tanto se activa una salida de alarma misma que estoy utilizando para encender esos leds en color rojo entonces cuando hay un acceso correcto dentro de la temperatura o el rango de temperatura que debe ser pues nos abriría la puerta un relevador verdad mientras que cuando hay un acceso incorrecto o una temperatura elevada cuando detecta una temperatura elevada es cuando se activa una segunda salida de alarma por default esto no hay que programar absolutamente nada así es como viene este dispositivo plug and play rápida implementación y del lado del software conectándolo a la red vamos a tener reportes de este tipo una fotografía a la hora de la validación con todos los accesos por supuesto la persona que está dada de alta y con una fotografía que está que se hizo al momento de lo que es la validación y por supuesto que en la parte de centro de eventos nos va mandando lo que es las temperaturas estos mismos eventos yo los puedo exportar vamos a hacer una exportación rápidamente aquí al escritorio los exportamos y nos va a dar un archivito en excel que incluye este archivo en excel pues todos estos eventos que estamos viendo y adicionalmente una ruta porque también las fotografías son las que se se pueden guardar en este en esta exportación de eventos vamos a abrirlo aquí test nos manda algo así sería cuestión de darle un poquito de forma aquí está la ruta de la fotografía que se tomó aquí está fernando y se validó con 36.4 grados es una alarma por temperatura temperatura normal me dice si este registro si es temperatura normal y me dice por supuesto el tiempo la hora fecha y hora de cuando se hizo esta validación entre otras cosas verdad ya este 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 archivo de excel yo lo podría editar lo podría filtrar para tener los datos que cada empresa necesita así es como funciona este dispositivo plug and play de jiqui